No puedo ir en su sitio Uy parce Se asustaste El gas se está aproximando Todo de mi Trihan, 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 esta roto Me estoy curando El enemigo activo Era Trihan Si Yo lo había roto Míralos ahí, bro Míralos Ese es mi asiento Lo tumbé Sí, pero no puedo rematarlo No, vive, vive, no llame Es que te fuiste a rematar sabiendo que hay más gente No había que rematar si tenemos más gente aquí, bro Voy a conducir Está arriba en el techo, uno en el techo Buena, buena, bueno Yo no me di cuenta que te montaste estos dos No, papi, a los hackers No, man, ni la creyeron Ah, que arte, sí Voy a conducir Esto es lo temporal Y te dejo piloto esta vez Tírate, tírate Conmigo Y había otro ¡No! ¡No! Un tiro, un tiro ¡Para! Lleva tiro, buena Tengo atrás, atrás, atrás Mío, atrás Mío, atrás Mío Lleva varios tiros Como que soy... Vamos Yo me le bajo al otro Yo me le bajo al otro No El otro, el otro, el otro Lo dejé a tiro, bro No, me mató este perro, huevón Agárrame Agárrame ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenísima, bro! ¡Bien! 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 Esta partida Estoy como de asistente, huevón Al más, huevón Que le están dando en esta partida Me venea a mí siempre Ahí viene Ese es mi asiento Tírate, tírate ¡No me enemigo activo! No te tires por ahí, parate Por acá ¡Acá, acá dentro! ¡Ahí dentro! ¡Tiro, tiro! ¡Tírate, tírate, tírate por eso, bro! Está solo No, 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 está solo ¡Se arriba, se arriba, se arriba, se arriba, se arriba! ¡Se arriba, se arriba, se arriba, se arriba! ¡Se arriba, se arriba, se arriba! ¡Qué tipo de recompensa! Vije, pinche campero dices, pero ¿cómo? Veja Bolillo man, ¿sí viste? Matamos que Bolillo man No puede ser, bro No, no, no No, no ¿Tú tienes el gulat? Eh, sí No, no, está en el edificio No, no No, no No, no Está bien, está bien No pasa nada ¿Tú tienes el gulat? Tenemos otro tín allá arriba en las casas Míralo aquí arriba Aquí hay uno, ¿viste? ¿Aquí hay uno? Sí Arriba en el techo también hay gente El camión hay que sacarlo de ahí, porque el camión es lo que nos va a sacar Este es el objetivo de ataque aéreo Ahí puchó uno, está, está crackeado Crackeadísimo Sí, 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 sí ¿Si lo saco por la puerta o qué? No No ¿Te puedo tapar? No No ¡Oh! ¡Qué mentira, bro! No No sé Desde el eje Osmar Jugadores, que les falta habilidad para jugar con fusil, man Mentira Sniper es duro también Ah, sí Sí 6200, 6700 Qué mierda Yo por aquí puedo haber luz Pero hay gente también, porque está en bolsillo, man Esa, ese card de vanguard está muy rota Sí, yo la usaba en solo, lo que pasa es que la bala tiene mucha caída, es lo único no me gusta No, pero esa carroña por allá, papi, estaba bien lejos y no lo puso para caída Vamos a leiseriarlo Sí No venga, no venga, no venga, no venga No venga, no venga, no venga No venga, no venga, no venga, no venga Reventado Sec, 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 sec Está bien cerca, ahí, tiene conmigo en el techo Ahí te lo muestro Ojo, tenés el objetivo Y hay otro cajón mío Son dos Son dos Son dos Son dos Crack ese, crack ese Ayúdame, ayúdame Muy bien Esa partida es una mierda Ahí cayó uno al frente bro Más allá, más allá Lleva tiros, reventé, reventé ¿Lo puedes carroñar? No Está solo Bien, buena Tú sabes que hay partidas Sí, siempre uno tiene partidas Vamos, vamos a montarlo en el globo ¿Lo mataste? Suena ¿Y qué más por ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay más? Arriba, arriba, arriba Full arriba, full arriba bro Ese está craqueado Uno en el hueco Yo creo que tirón Sí, 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 dale, dale 3, 2, 1, 3, 2, 1 Dale, dale, dale Por el cito bro Saki Arriba, arriba Matamos a Saki El chiviao Acabe, vale, acabe, vale 30 millas Como a 40, 80 metros de milla Voy a conducir Estamos en la zona segura Yo le pucho en el carro ¿O te montas? No, no, no Dale, dale, buena Estás mejor, estás mejor Uno a la derecha A la derecha A la derecha Por tu derecha Más o menos ¿Será que era ese? Vas a agarrar eso Bueno, yo ya estoy yendo Ay, atrás, mira Atrás, atrás, atrás ¿Dónde matamos a esa gente, bro? Yo tengo globo Yo tengo globo Yo tengo globo Yo tengo globo Vamos a ir por cuáles ¿Los de arriba o...? Ya Vámonos en el globo En ese globo En ese globo Chupamos o no un ratico Voy, voy, voy Mira, mira, ya Míralo allá Le tiro ataque Para que le puches Se ha reventado Lo reventé Lo reventé Tengo uno abajo Tengo uno abajo Tengo uno abajo Tengo uno abajo Buena Tira esa caja No Ese man se va a ir Se va a ir De la derecha No Ahí le arriba Está un tiro No, se me ha tirado Ataque Me mata, me mata, me mata No Está reventado Está reventado Está reventado Si se tira Está muerto No, me estoy cobrando Tienes con dos Son dos Eh, pa' acá, me pa' acá No, vete tú, vete tú Yo llamo a la prisión Dale, dale, dale Venga, una riquela Este Acá Último cinco Terminemos esto Terminado Te ayudo, te ayudo Buena Somos las bestias, mano Tranquilo Me encargo el de la derecha Me encargo Let's go Vamos Partidota, bro Duos versus tríos, muchachos Reventando esas tapas Ay Vi Vi A Vi